Si nos deja Gracias Por lo que les haya gustado ¡Feliz Día del Maestro! Un abrazo para cada uno de ustedes, coleguitas Y que sigan pasando un bonito día Bendiciones para todos, gracias La historia de la familia ¡Eso! ¡Eso recién empieza! ¡A ver con las palmas! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Para la Monseca del Sexto! ¡Eso es la Monseca Ángela! Este camino es muy especial De todas las familias ¡Eso es consciente! ¡Sin llegar a una visita! ¡Sin llegar! ¡A nuestros pales! ¡Con mucho salido! ¡A la compadre de la orquesta! ¡Muy bien! ¡Seguimos y seguimos! ¡Hace mucho recién empieza! ¡Ahí está! ¡Ya ve el calor! ¡Hace parte de la sorpresa! ¡A ver recordad mis compañeros! ¡A la música! ¡Bailante para el maestro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, seguí bien Ya te tengo, Fuselio Ya va llegando el regalo Muy bien Ahí, ahí, ahí Ahí está, Fuselio Muy bien, muy bien, seguí bien Todo con las palmas, compañero, con las palmas Muy bien, profesora Ángela Espero que me guste este presente Entonces, que acaba todo esto cuando llego El presente va a pasar Muy bien, seguí bien 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 Muy bien, seguí bien